La cuarta marcha nórdica solidaria Presentamos hoy la cuarta marcha nórdica solidaria Aspanogi en marcha por los piratas Se celebrará este próximo domingo en Donostia y busca concienciar a la sociedad Se diagnostican en Gipuzkoa al año alrededor de 22 nuevos casos de cáncer infantil No obstante, hay que subrayar el alto índice de curación que tiene el pronóstico Un 85% de los niños superan el cáncer Gipuzkoan ogeita bat, ogeita bi bat aurri detektatzen diete minbizia urtero Baina euneko laure ogeita bost zendatzen dia Asponogiri aldun diak lagundu dio eskuliburu bat itzultzen eta amoldatzen Hor, minbizidunen gura zoeiz, uzendutako eskuliburua da Gaisotasunaren prozesua obeto eramaten laguntzen dien eskuliburua Eta leizte herra orkestuko dugu erkarlan honen emaitza